El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Bueno, la verdad es que esta unión se dio de una forma muy orgánica Nos conocimos en un evento e hicimos click como desde el primer instante Ya habíamos tenido como unas conversaciones para trabajar juntos Y este tema lo compuso Adolfo y era un tema que inicialmente iba a ser para él y para su álbum Y él es súper celoso con sus temas y me dijo, Shili, bueno, esta canción me suena mucho a tu proyecto Quiero que la grabes, pero el tema de amor es súper hermosa Y dije, bueno, esto tiene que ser un dúo y qué mejor que con Adolfo que es el más romántico de Venezuela Entonces lo grabamos y de verdad que estamos súper contentos por la receptividad del público con este tema Como siempre lo digo, hace bastante tiempo que no le había cantado el romance de nuevo Y volverlo a hacer con él ahorita, de verdad que ha sido maravilloso El video fue dirigido por Daniel Vázquez y los protagonistas fueron Nathalie Acedo y Joshua García De verdad que fue una experiencia maravillosa de vivir Porque fueron aproximadamente 24 horas de grabación continuas Pero había muy buena vibra, muy buena energía y de verdad que fue maravilloso poder grabar No somos los protagonistas directos de esta historia, pero sí estamos como implicados en ella Somos como los cómplices del protagonista, lo trabajamos como una propuesta de matrimonio Como para hacerlo un poquito diferente y digamos darle como que otra visión a lo que es el tema Y bueno, de verdad estamos súper contentos, el tema es una quizomba que provoca bailarlo, que provoca adicarlo De verdad que es un tema súper hermoso y que al escucharlo se siente un feeling muy bonito Quiero hacer un feed con una chica y otro con otro chico Pero también hemos estado trabajando en temas solistas, de baladas, de pop, de urbano Y fusionando todos esos géneros Bueno, en este momento estamos grabando una novela, una serie juvenil que se llama Intriga tras cámaras Y mi personaje es Jimena, es una de las antagonistas de la historia De verdad que ha sido un reto total para mí poder darle vida a un personaje completamente diferente a mí Pero que a veces tiene como un poquito de mis cositas, ¿no? Y que además es como en cierta forma fan de Chili Porque todos los temas que ella canta en la novela son míos Entonces es bastante interesante como que haya un punto en el que Jimena y Chili puedan fusionarse Y ha sido un reto total el poder trabajar esa parte mala del personaje Pero al final a mí me parece que es un personaje súper hermoso también Claro que sí, me pueden conseguir a través de todas mis redes sociales como arroba shilicosta Y recuerdo que a Chili se escribe S-H-E-L-E-Y y entre tú y yo dice así En eso que hay entre tú y yo Yo poco a poco me voy enamorando Entenderás lo que digo Talento emergente en sábado en la noche Vamos a aprovechar este último bloque de programa Porque todavía nos quedan bastantes informaciones y poco tiempo Sí, bueno, precisamente ¿Saben qué dicen? Que cuando el río suena, piedras trae Y yo aprovecho para disculparme Porque la primera vez que me hicieron el comentario Lo creí con beneficio de inventario Y dije, no puede ser, esto no puede ser tan malo Pero las cosas, el tiempo terminó poniendo las cosas en su lugar Y eso fue lo que sucedió con el caso de Samir Bazzi Samir Bazzi comenzó las grabaciones del reality show de la tele tuya El primer aplauso, ¿no? Y llegó hasta cuatro galas Pero resulta que aparentemente Durante el tiempo que duró las grabaciones Su comportamiento fue sumamente conflictivo Inclusive algunas personas lo tacharon como divo Y apenas faltando las dos últimas galas Lo sustituyeron por el periodista deportivo Humberto Turinese Humberto Turinese pues trabaja en la tele tuya También en su momento pasó por Meridiano Televisión Y yo me pregunto qué fue lo que pudo haber sucedido tan grave Como ya estando tan avanzado el reality Tomaran la decisión después de sacarlo de la conducción del programa Parece que tenían las ínfulas muy altas Y bueno, lo fueron llevando, lo fueron llevando hasta que... Ah, pero él estaba conduciendo el programa Él era el animador, el animador era Samir Bazzi No era el productor No, era... él estaba... Yo pensé que era parte del jurado No, imagínate Me comentaron que era el animador y que lo sacaron completamente Entiendo que en este reality tienen dos años aproximadamente trabajando Actualmente su producción está... el productor es José Luis Limansky Este... todavía no han definido la fecha de transmisión del reality Se han tomado su tiempo para hacerlo Pero sí me pareció bastante fuerte Guau, me estás dejando pegado contra la pared Perdón No sé qué, tal y que... O sea, es súper, súper respetuoso Y que yo sepa... a lo mejor lo ha habido Pero que yo sepa durante incluso su trabajo... el tiempo que trabajó en Benevisión Y que estuvo bajo las órdenes de Ricardo Peña Claro, bueno, obviamente Ricardo Peña era un productor al que había que cuadrarse derecha Porque no era... no era cualquiera Este... nunca escuché cuentos de divismo ni nada por el estilo Bueno, yo sí les voy a contar y me disculpan que tengo gripe Hace unos años yo cubrí el show de el combo de Puerto Rico del Poliador de Caracas Y Samir fue uno de los teloneros Cuando terminó su participación se fue hasta el área de prensa Donde yo estaba con Carmela Longo Y nos empezó a hacer una especie de interrogatorio Y nos preguntaba que cuántas líneas le íbamos a dar a él y a su participación Porque él sentía que los periodistas no le daban su justo un centimetraje A los teloneros venezolanos en comparación con los invitados internacionales Carmela es testigo De verdad nos pareció un comentario bastante desagradable Porque el periodista decide cómo jerarquiza su nota El espacio que destina, sea el combo de Puerto Rico, sea Víctor Manuel, sea el otro Obviamente lo mencionamos en la nota Pero particularmente tú después de un evento no tienes que acercarte hasta a mí Eso lo recuerdo como si hubiese pasado ayer A decirme cuántas líneas me vas a dar Bueno, pero a lo mejor Lo que pasa es que él Bueno, no sé, voy a ser un poco abogada del diablo Porque él es bastante, tiene bastante sentido del humor A lo mejor lo hizo como manera de chiste Bueno, ni Carmela ni yo lo recibimos de esa manera Sí, bueno, a mí me parece sorprendente Porque primero eso no, lo que muestra es desconocimiento De cómo es el ejercicio periodístico que tú señalas Y además, bueno, yo creo que coloca una vez más como que De tema de debate el hecho de los teloneros Que históricamente siempre ha habido como que Que un asunto de que quienes son teloneros de artistas internacionales Sobre todo en la época en que recibíamos muchísimas visitas Siempre se quejaban por el maltrato No solamente de los productores de espectáculos Sino también incluso de los medios Que en muchos casos ni siquiera los mencionaban Pero eso corresponde a una realidad que es obvia Si tú traes a V40 Como vino en su momento Que tuve la posibilidad de ir a ese concierto Traes a V40 y le montas de telonero a cualquiera A Juancito Pérez El público a quien va a ver Va a ver a V40 Claro Y ese es el mayor interés Eso no quiere decir que se desestime el trabajo que hizo Juancito Pérez Pero es que lo insólito de esa noche Era que parece que Samir Como que el único éxito que ha popularizado Es una versión de un cantante extranjero Y no tenía ni siquiera temas propios Entonces, ¿qué estás pidiendo? Si ni siquiera tienes un repertorio O incluimos en la nota Pero, ¿qué me estás pidiendo? Sí, súper raro Bueno, señores Nosotros tenemos que despedir Yo creo que sería oportuno invitar a Samir Bazzi al programa Para conversar con él Para preguntarle qué fue lo que sucedió con este reality show Sería bien, ¿verdad? Claro, escucharlo y ver cuál es su versión Por supuesto, porque además En todos los casos lo sabemos Siempre hay dos versiones Ay, señores Tenemos que despedirnos Qué triste Nos hubiese encantado Compartir más de estas informaciones con ustedes Porque todavía restaba Restaba material Pero bueno, ahorita Cada vez la encargada De decirnos que se acabó el tiempo Todavía vamos a estar pendientes de ustedes A través de las redes sociales Con la etiqueta Divas en sábado Un beso Que tengamos un excelente domingo Y nos encontramos el próximo sábado La repetición A las 2 de la mañana ¡Gracias!